Enseñó mi pastor, nada me faltará. En lugares cercanos, pastor, me hará descansar. Pues Leandro, cuando tenía meses, ya pronunciaba ciertas palabras. Pero pasó el tiempo y de repente ya dejó de hablar. Así cuando ya iba al cinder, ya iba a ir al cinder. Él, cuando necesitaba algo, te jalaba para que tú se lo dieras, porque no podía pronunciar palabras. Estuve como dos años, Leandro y yo viajando a Veracruz, a la foniatra, consultando mes con mes. Después de esos dos años, le mandaron a hacer unos estudios donde él prácticamente perdía todo el cabello. Me lo dejaban sin un cabellito. Pues hicimos lo que humanamente debíamos hacer. Pero al mismo tiempo, pedimos la ayuda divina, la ayuda del Señor. Y entonces orábamos por él, porque el Señor interviniera, porque la verdad sería algo muy triste ver a mi hijo no poder hablar. Entonces, hicimos el esfuerzo primero, pues de ponerlo en las manos de Dios, nuestra confianza en Él. Hicimos lo que fue parte del proyecto de inversión. Podría ser un compromiso de fidelidad. Lo considero como una prueba de fe. El Señor en su palabra dice, probadme. Y yo creo que esperar en las promesas de Dios, aunque se tarde, no es que Él no pueda hacer un milagro instantáneo. Sino que muchas veces nosotros tenemos que desarrollar cierta paciencia. Y eso debemos considerar que es un proceso. El Señor habrá de responder en su momento oportuno. Y nosotros simplemente tenemos que aferrarnos de sus promesas sin nunca duda. Empezó a mejorar su situación. Y pues eso era algo alentador para nosotros. Bueno, el proceso de cuando Él ya empezó a desarrollar, a hablar más que nada, fue un poco lento. Un poco lento y un poco desesperante para nosotros. Porque a sus cinco años, nosotros ya queríamos que Él hablara perfectamente. Porque hay niños que tienen menor edad y vaya, no se les puede parar que hablen. Entonces, a veces a mí me enojaba, me desesperaba. Y Él me decía, tranquila, esto va paso a paso. Y sí, poco a poco. En ese último año, ellos hicieron muchas actividades en donde los niños participaban, actuaban. Y bueno, nosotros dijimos, ha habido un gran cambio. Ya Él ya se vale de sí mismo, ya habla. Y entonces, pues todo esto fue gracias a Él. Sí. Porque tenemos en cuenta algo muy importante en nuestras vidas. Es que para que Dios sobre también nosotros como humanos tenemos que poner una parte. Y ahí vamos todavía porque todavía es un proceso que está en curso. No total, pero está en curso. Así es. Entonces, decidimos ponerlo en fondo de inversión, tanto a Él como a mi hija Melisa, para los dos. Y gracias a eso, Dios contestó nuestras oraciones. Y hasta el día de hoy, Leandro ya puede hablar mejor. No en su totalidad se le puede decir porque todavía se le dificultan mucho algunas palabras. Pero por la gracia de Dios, aquí está con nosotros. Eso es lo que yo puedo decir porque más que a nada debemos agradecer a Dios. Porque es el dador de la vida y Él contesta nuestras oraciones. Certamente vienes en la escoria, me llaman todos los días por mi vida. En la casa de Jehová, volaré por largos días. Amén. ¡Gracias!